No entiendo nada No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, nada de nada No tengo tiempo de ver a mi tibita, no tengo tiempo de ver a mi chabala No tengo tiempo de ver a alguna chica, no tengo tiempo, nada de nada Nada de nada, no tengo tiempo, nunca soy tranquilo, nunca contento, nunca tengo ganas De tanta historia y a veces lo recuerdo y se me viene a la memoria Cuando era un tipo poco afortunado no tenía un duro ni un puto pavo y esperaba colas como un idiota Y al volverse la tortilla todos me hacen la pelota No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo nada, nada No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo nada, nada Oh na na de 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 Oh nana de, oh nana, oh nana Oh nana de, nana, oh nana de, nana Oh nana de, oh nana, oh nana No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo, nada de nada No tengo tiempo de ver a mi tibita No tengo tiempo de ver a mi chavala No tengo tiempo de ver a alguna chica No tengo tiempo, nada de nada Nada de nada, no lo comprendo cuanto más lo pienso Menos lo entiendo cuanto más lo estudio Más me mareo y al final me tomo todo casi siempre a cachondeo Como una cabra, me han vuelto locos, se han comido mis neuronas Poquito a poco le han pegado a mi cerebro una patada Y por eso es evidente, casi nunca entiendo nada No entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo nada No entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo nada Muévelo, muévelo Oh na na, hey na na No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo nada Yeah, yeah, yeah Oh na na, oh na na Oh na na, oh na na Oh na na, oh na na Oh na na, oh na na